¿Qué es el segundo grado? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Este día les hablaré sobre las instituciones de la comunidad y el departamento, donde seguiremos desarrollando el área de ciencias sociales segundo grado. Les saluda la docente Silvia Ochoa. Bueno, mis niños, este día también les hablaré sobre las medidas de bioseguridad y cuidado personal. Una de las medidas que tenemos que tener siempre es lavarse las manos a menudo. También utilizar desinfectante de mano, o sea, el gel desinfectante. Siempre tenemos que utilizarlo y también va a usar o llevar mascarillas a donde nosotros vayamos. Si vamos a salir de nuestras casitas, tenemos que llevar siempre nuestra mascarilla. También no tocarse la cara. Cubrirse al toser y estornudar. También tenemos que evitar el contacto cercano con otras personas. Y sobre todo, usar suministros propios. Y también limpiar los artículos electrónicos. Siempre tenemos que tomar en cuenta todas estas medidas de bioseguridad y cuidado personal. Necesito que lo recuerden siempre. Muy bien, mis niños. Entonces, comenzaremos hablando sobre las expectativas de logro que tenemos para nuestro tema. Comprenden y reconocen instituciones de la comunidad y del departamento. Y comenzaremos con una interrogante. ¿Qué son las instituciones? Vamos a ver, mis niños. Quiero que recuerden qué son las instituciones. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Son aquellas que brindan servicio a los miembros de la comunidad. Muy bien, mis niños. También aquí les muestro unos ejemplos de instituciones que nosotros conocemos. Una de las organizaciones que nosotros conocemos es la municipalidad. También tenemos el hospital, la estación de policía y la escuela. Estas son organizaciones que nosotros las conocemos porque las encontramos ¿dónde? En nuestras comunidades y también en los departamentos. En todos los departamentos de nuestro país encontramos cada una de estas organizaciones. También tenemos lo que es el Instituto de Seguro Social. También tenemos el banco o los bancos, porque hay muchos en nuestra comunidad. También tenemos la universidad y los colegios. Y en estos momentos yo les voy a hablar sobre una organización que la encontramos en nuestro municipio. ¿Verdad? ¿Cuál es esta organización? Es la municipalidad. La municipalidad se encarga de, del orden y de la limpieza de la ciudad. ¿Quiénes lo dirigen? Lo dirige el alcalde y sus regidores. También tenemos acá otra organización que nosotros también la conocemos muy bien, como lo es el hospital. En los hospitales nos brindan el servicio de salud atendiendo los enfermos o accidentados. En estos momentos de pandemia, los médicos están trabajando sin descansar, atendiendo a la población. Recordemos que los médicos están en la primera línea de respuesta atendiendo las emergencias en esta crisis sanitaria que se dio y se está dando en estos últimos meses. También les voy a hablar sobre otra organización que nosotros no conocemos muy bien, como lo es la policía. La policía son los que se encargan del orden, la seguridad y la protección de las personas. ¿Quiénes dirigen estas estaciones de policía? Los dirigen los policías. Muy bien, también las entidades policiales han tenido que hacer frente a un número significativo de bajas por la enfermedad o por medidas preventivas de la cuarentena. Como también podemos decir que esta organización también estaba en primera línea de respuesta atendiendo las emergencias y nuevas funciones debido a las crisis sanitarias mientras continúan con todas sus responsabilidades. Aquí tenemos también otra de las organizaciones que también tenemos como son los bancos. Los bancos son instituciones que se dedican a trabajar con el dinero. Son los que nos brindan el servicio de cuidar nuestros ahorros. Esta es una de las instituciones que nos brindaron un buen servicio durante el estado de emergencia. También tenemos otras organizaciones como son los centros educativos, como CER, la escuela y el colegio. ¿De qué se encargan? Se encargan de impartir enseñanza a los niños y jóvenes de nuestras comunidades. Aunque en estos momentos los centros educativos se encuentran cerrados por la crisis sanitaria, siempre los encontramos en nuestras comunidades. Son organizaciones que las encontramos siempre en las comunidades, en los departamentos de todo nuestro país. Muchísimas gracias, mis niños, por toda su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!